Los círculos del silencio son una actividad mensual organizada por Redes Navarra, Red Entidades para el Desarrollo Solidario. Mediante estos círculos del silencio nos posicionamos públicamente a favor de los derechos de todas las personas, poniendo el foco especialmente en la situación de las personas migrantes. Sabemos que los problemas son mundiales y complejos, y no pretendemos tener la solución ni señalar culpables. Tan solo queremos apelar a las conciencias para buscar que se hagan efectivos los derechos más básicos de todas las personas, como salud, vivienda, educación, alimentación, migrar con garantía de derechos. El signo fundamental que usamos en estos círculos es el silencio. Para expresar el valor del mismo y su necesidad en distintos ambientes y circunstancias, os compartimos algunas ideas o frases. El silencio como un tiempo de parar, de tenerse, de quedarse inmóvil, de escucha profunda, nos ayuda a entrar en nosotros mismos. El silencio como un modo de acción que une a las personas, que fácilmente estarían divididas por las palabras, las ideologías o las creencias. El silencio en razón de la gravedad de la situación, como un clamor sin rencor, que surge del grito profundo de la humanidad, herida, y de la esperanza en la fuente de la riqueza que existe en lo más profundo de los seres humanos. El silencio más allá de la acción, como experiencia personal vivida en grupo, que convoca y está al alcance de todas las personas de buena voluntad. Un saludo de autoconancias, los remains.